El Ministerio de Seguridad Y bajo la órbita de la doctora Granato de la Fiscalía de Fragancia y Turnos En el día de ayer procedimos a diligenciar una serie de allanamientos Donde se procedió al secuestro de diversas armas de fuego, de puño y armas largas A raíz de esto se procedió a la aprehensión de 7 personas 4 de estas de sexo masculino y 3 femeninos ¿Estas personas contaban con antecedentes? ¿Por qué se las detienen? Algunas de estas contaban con antecedentes y se las detiene por el delito de tenencia de armas de fuego ¿De qué tipo de armas estamos hablando puntualmente? Tenemos armas de guerra, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre 22, escopetas y carabinas Estos allanamientos se dan a continuación de los que ya venían el día viernes Que se han dado en un lugar particular de la ciudad, ubicado en zona sur Que está relacionado con la pelea de bandas entre los caminos y los funes Así es, todo esto se da a raíz de los hechos de violencia que se están generando en estos días Y que tienen epicentro, como usted bien dijo, en la zona sur ¿Alguna de estas personas detenidas tenía relación con alguna de esas familias O formaba presuntamente parte de alguna de las bandas? Todo esto es materia de investigación Asimismo, las armas fueron remitidas a balística Para que se le haga la pericia correspondiente Y poder establecer de esta manera Si tuvieron o no participación en estos hechos que le comentaba ¿Qué nos puede contar de cómo fueron justamente los allanamientos? ¿Si han encontrado resistencia en alguno de los detenidos? Bueno, los allanamientos comenzaron ayer a las 10 de la noche Y lo hicimos con la colaboración de Gendarmería Nacional De la Tropa de Operaciones Especiales y del Grupo Guiri Y no hubo resistencia Estamos hablando de todas personas mayores de edad Todos mayores de edad Todos mayores de edad ¿La mayoría fue detenida dentro de lo que se conoce como el FONAMI, el Barrio Municipal? Se realizaron dos allanamientos en Barrio Municipal Y otros cuatro en Barrio Tablada